Este es Astoria y esta es la parte donde allá, hasta allá enfrente es donde desemboca el Columbia, pero se me hizo raro esto, les voy a enseñar, sí, a ver si se alcanza a ver, hay una capa de arena café y hay una capa de arena negra y es arena. Sí, está la arena café, aquí está esta arena abajo que es negra y más abajo, de nuevo se vuelve a formar arena café, es una capa delgadita que hay de arena negra aquí en la playa. Esta es parte todavía del río Columbia, pero se me hizo raro ver así esto, arena negra, 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 completamente negra, que parece que se te ensuciaran las manos, pero no, te las sacudes y ya se te quita. Ahí estamos todos aquí. Ok, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!